Dar esperanza en la tristeza es el lema de la campaña del enfermo que comienza el próximo domingo coincidiendo con la festividad de la Virgen de Lourdes. La Secretaría de la Pastoral de Salud lo celebrará con la Eucaristía y la unción de enfermos a las 5 de la tarde en la Residencia de Santa Casilda. Dar esperanza en la tristeza es el lema de la campaña del enfermo 2024, una reflexión que nos propone el Secretariado de Pastoral de la Salud, ya que han aumentado considerablemente el número de personas que padecen sufrimiento psicológico y emocional. Campaña y jornada del enfermo que nos interpelan a todos. Nos ayuda a tomar conciencia a todos y a cada uno de nosotros de la importancia y de la necesidad de ayudar, atender y cuidar a las personas que están pasando por un proceso de enfermedad. La campaña del enfermo se desarrolla desde el 11 de febrero, jornada mundial del enfermo, fiesta de la Virgen de Lourdes hasta la Pascua del enfermo, el 5 de mayo. Desde el Secretariado de Pastoral de la Salud, el domingo celebrarán esta jornada en Toledo. Vamos a tener la celebración de la Eucaristía con la unción de enfermos para todas aquellas personas que soliciten recibir el sacramento de la unción, para que les ayude y fortalezca en su enfermedad o en su ancianidad. Y luego terminaremos la jornada yendo desde Santa Casilda a la Casa de Ejercicios, a la gruta de la Virgen de Lourdes que hay en la Casa de Ejercicios, para tener un acto mariano y concluir así la jornada. La celebración con motivo de la Jornada Mundial del Enfermo estará presidida por el Provicario General de la Archidiócesis de Toledo, don Fernando González Espuela.